En el sector de La Torata, cerca del cantón Santa Rosa, provincia de Loro, fue detenido un sujeto que se movilizaba armado en una camioneta de alta gama. El sospechoso fue sorprendido por agentes del GEMA, que hacían un operativo de control antidrogas en la zona de La Avanzada. En Conocoto, provincia de Pichincha, fueron capturados dos sujetos, un ecuatoriano y un extranjero, quienes estaban asaltando a los pasajeros de un bus de servicio interparroquial. Téstigos del asalto llamaron al 911, por lo que los policías que patrullaban el sector acudieron de inmediato y capturaron a los dos sujetos cuando pretendían escapar con las evidencias en su poder. En diferentes sectores del Distrito Pascuales, norte de Guayaquil, esto en la provincia de Guayas, fueron apresadas cinco personas, entre ellas una mujer. La mayoría de sujetos ya registraban antecedentes penales, estaban armados y tenían en su poder decenas de dosis de droga. Además, serían los responsables de asaltos a mano armada y otros hechos violentos reportados en la zona. En el sur del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, la policía recuperó cinco carros que estaban reportados como robados. Los vehículos ya estaban siendo desmantelados dentro de una finca de Palma, cuyos propietarios estaban siendo extorsionados por la banda de robacarros. Para supuestamente devolver los automotores, les pedían hasta 5 mil dólares, pero nuevamente secuestraban a sus dueños y les robaban el dinero. Leonardo Flores, TC Televisión. TC Televisión. Cent況 de la Escuela. Conocichten de Dios billables y las mueblesoleNTech. Lo supo al patrón deorg Enduro. Conoc 값 incluso en las imágenes y te recorres de todos losме 않아 costumensos. Arrumah que están contengenando las